Hola las hamburguesas quizás se hayan cosechado una mala fama por culpa de la comida rápida pero si la hacemos en casa con unos ingredientes que serán más naturales pues probablemente la cosa cambie bastante para cuatro hamburguesas utilizaremos 400 gramos de carne picada que puede ser de cerdo o de ternera un poco a vuestro gusto y a la carne le añadiremos un poco de sal y de pimienta molida añadiremos también unos dos dientes de ajo machacados un puñado de perejil picado un huevo y media cebolla rallada con las manos lo mezclaremos bien hasta que nos quede algo uniforme y después añadiremos pan rallado y de nuevo lo mezclamos hasta que nos quede algo que no esté excesivamente húmedo y bastante compacto con un cuchillo he hecho un corte en cruz para separar los cuatro trozos y ahora cogeremos cada uno de los trozos y primero haremos una bola después esta bola la iremos aplastando hasta que nos quede la forma de hamburguesa también podríais dividir la bola en dos para hacer unas hamburguesas que sean más pequeñas o bien más delgadas que estas que he hecho pondremos una plancha a calentar y mientras se calienta podemos ir poniendo el pan de hamburguesa para que se vaya tostando lo vais mirando de vez en cuando y cuando el pan ya esté tostado podéis poner un poquito de queso encima para que se vaya a fundiendo cuando la plancha esté bien caliente pondremos un poco de aceite y añadimos las hamburguesas a las cuales le iremos dando vueltas de tanto en cuanto hasta que queden hasta nuestro gusto si queréis en la última vuelta le podéis añadir una loncha de queso encima para que también se vaya fundiendo y tenga otro aspecto finalmente pondremos una hamburguesa encima de cada uno de los panes y añadiremos además los ingredientes que queramos como por ejemplo un poco de cebolla en juliana y unos pepinillos espero que os haya gustado la receta hasta la siguiente